¡Animafans! ¡Estoy súper enamorada! ¡Qué guapo es Max! ¿Sí? ¿Quién es? Hola, Basha, soy Max. Te llamaba para decirte que estoy súper enamorada de ti y quiero casarme como amigo. Envío mucho amor y el collar de compromiso. ¡Nos vemos en la boda! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Qué collar tan bonito! ¡Papi! ¡Gasa, Dasha! ¿Qué me llamas con tanta emoción? ¡Papi! ¡Que me casas con Max hoy mismo! ¿Te casas? ¡Me casas! ¡Me casas! ¡Papi! ¡Respierta! ¿Qué te ha pasado? ¡Papi! ¡Vamos! ¡Que hay que hacer muchas cosas antes de la boda! ¡Papi! ¡Papi! ¡Necesito un velo de novia blanquito como yo! ¡Y un ramito de flores! ¡Vale! ¡Unos momentos después! ¡No! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Qué siempre queda, ¿no, papi? ¡Parezco una princesa perruna! ¡Papi! ¡Que ya es hora de la boda! ¡Tenemos que irnos ya! ¡No, Dasha! ¡Piénsatelo, va! ¡Piénsatelo! ¡Si tú eres mi princesita perruna! ¡Deja, Maxi, quédate! ¡Por favor! ¡Papi! ¡A la boda ya! Hoy estamos aquí reunidos para celebrar el compromiso de Dasha y Max. ¡Shh! ¡Mapi! ¡Compórtate! Lo siento, lo siento. No lo puedo evitar. ¡Papá! ¡Papá! Ahora daréis vuestro compromiso el uno al otro. Dasha, ¿quieres como esposo perruna, Max? ¡Sí, quiero! Max, ¿quieres como esposa perruna, Dasha? ¡Claro que quiero! Pues yo os declaro marido y mujer perrunos. Ya pueden lamerse. ¡Vale! ¡Ahora voy a tirar el ramo! ¡Preparados! ¡La llama! ¡Va! 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 ¡Pero se estaba llorando hace un momento! ¿Eh? ¡No hay nadie por aquí! ¡No hay nadie por allá! ¡Parece que tengo vía libre para gastarle un abrumo a Sergio! Sergio, como cada mañana, saldrá del baño después de haber... Chicos, ni se os ocurra entrar ahí Entonces Sergio no se dará cuenta de la marca que hay en el suelo Y la pizará activando así el mecanismo de mi trompa Oh no, esto no pinta bien Yo creo que todo es lo contrario Pues al final sí que pintaba algo, tu cara ¡Bubi, Bubi, te vas a enterar! ¡Oh, oh! ¿Qué son esos gritos? ¡Aparta, Dasha! Tengo que atrapar a ese muñeco diablico de las de business Tranquilo, papi No merece la pena enfadarse así Tú deja que hable con él Vete a lavar la cara, anda Vale, Dasha, te haré caso ¿Cómo? ¿Sergio se va? ¡Dasha, mío está salvado! ¡Bubi, Bubi, Bubi, tienes que parar de hacer bromas porque si no... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Oh, mi heroína! ¡Bugi, Bugi, me estás escuchando! ¡Oh, escuchar su voz angelical que tienes! ¡Oh, es tan dulce! Sergio, ¿me haces un favor y le da este ramo de flores a Dasha? No será una broma de las tuyas, ¿no? No, esta vez no, te lo prometo Vale, vale ¿Dasha? ¿Dónde te has metido? ¡Que tengo una cosa para ti! ¡Dasha, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Un ramo de flores! ¡Seguro que es para mí! ¡Y tiene un anón! ¡Seguro que es para mí! ¡Peludita mía! ¡Uy! ¿Tienes unos ojos tan grandes y bonitos? ¡Está hablando de mí segurísimo! ¿Y eres tan simpática y amable? ¡Es que me está describiendo a mí! ¡Y quien diga lo contrario, lo mato! ¡Quiero casarme contigo! ¡Quiero casarme contigo! ¡Dentro de una hora en el pasillo de Dasha! ¡Siempre tuyo! ¡Huggy boogie! ¡Chico! ¡Me encantó! ¡Ya voy! ¡Ya voy, papi! ¡Pero si estaba aquí, Dasha! ¡Ya estamos otra vez con las bromas, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Huggy Boogie y su amada ¡Adelante! ¡Que entra la novia! ¡Ahora entrará Dasha con su vestido de moda, preciosa, blanquita y... ¿Y dime si? ¡Es Tachito Amada! ¡Vamos a casarnos! ¡Noooooo! ¡Nooooooo! ¡Ou no! ¡Aaahhh! ¡Socorro! ¡¡Quiero el divorcio! ¡Noooooooooooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!